¿Qué es tu idea favorita? La mía es ser creativa ¿Cómo llegas a esa idea? Solo intento pensar creativamente ¿Creatividad? ¿Qué es la creatividad? Varias personas dicen que es igual que imaginar Otras dicen que es hacer algo que te guste Ciertas personas dicen que es el límite de la capacidad mental para hacer cosas nuevas Pero algunas dicen que es como se perciben las cosas si creas algo nuevo en base a ellas Una vez, alguien muy particular me dijo que la creatividad es una habilidad que te permite ir más allá de esta limitada realidad en la que vivimos Y buscar soluciones, escapes o experimentar con algo que nadie imaginaría Algo en lo que coinciden varias de estas opiniones Es que la creatividad es la capacidad de crear cosas nuevas en base a algo existente ¿Acaso eso es la creatividad? Pues la verdad no está tan lejos de la realidad Según Kent Robinson, un reconocido experto en educación y creatividad Define la creatividad como la capacidad de generar ideas originales y útiles Según él, la creatividad no es un talento que solo algunos pocos afortunados poseen Sino que es una capacidad que todos los seres humanos tienen Pero que puede ser inhibida por ciertos factores Como la educación tradicional, el miedo al fracaso o la falta de confianza en sí mismo Robinson habla de cuatro factores para desarrollar la creatividad 1. El elemento o el medio Se refiere a identificar lo que más nos motiva La pasión, el sentimiento que nos provoca el medio 2. La pasión, el sentimiento que nos provoca el medio 3. Disciplina Formarse e informarse sobre el medio para adquirir una mejor técnica 4. Arriesgar Dejar de lado el miedo a fallar, el que dirán Y explorar diferentes medios Según Robinson, la creatividad no significa dejarse fluir La creatividad es aportar ideas nuevas y valiosas Pues se necesita conocimiento para crear algo nuevo Según Kent Robinson, ser creativo es 1. Hacer hipótesis, probar cosas, hacer bocetos y explorar posibilidades 2. Ser crítico, hacer juicios sobre los resultados Pues ser creativo es un proceso material para el que hay que adquirir destreza y práctica para emplearlo Pues no basta con descubrir nuestro elemento Hace falta meterle pasión y controlar tu elemento No se puede ser creativo, dicen algunas personas Cosa que según Kent Robinson está totalmente errada Pues es una habilidad con la que contamos todas las personas Solamente que algunas personas no la desarrollan en su totalidad A finales del siglo XIX El matemático Henry Polycan Comenzó a mostrar interés en el proceso creativo Y su investigación fue una fuente de inspiración para Graham Wallach Quien abordó el tema en su obra El arte del pensamiento Publicada en 1929 Wallach propuso cuatro fases del proceso creativo Las cuales fueron confirmadas por otros investigadores En el campo de la creatividad Como James Webb Young Aunque cada individuo tiene su propio proceso creativo La fase inicial de preparación o planteamiento del problema Es fundamental y difícil de reemplazar Durante esta fase se recopina información sobre el problema a resolver Y se consideran diversos aspectos del mismo Para obtener una gran cantidad de datos Según Einstein La formulación del problema es crucial para plantear nuevas preguntas Y considerar los problemas desde perspectivas diferentes Son elementos importantes para los avances científicos Aunque la suerte y la intuición pueden contribuir a los descubrimientos Todo se origina a partir de una preparación larga y profunda Jung habla sobre la materia prima necesaria para la fase creativa La cual se refiere a las habilidades mentales requeridas Él observó que las personas creativas comparten dos características notables Curiosidad y capacidad para navegar a través de diversos campos de información En cuanto a la fase de incubación Todos los expertos en creatividad concuerdan en que es necesario Dejar de recopilar información y aparcar el problema en una esquina de nuestra mente Para permitir que el subconsciente trabaje en ello Actividades como leer, ver películas o escuchar música Estimulan la imaginación y las emociones Lo cual es beneficioso en esta fase En la fase de iluminación La solución surge de nuestro subconsciente Y puede llegar en el momento menos esperado Como le sucedió a Arquímedes en el baño Este proceso se conoce como el efecto Eureka O el momento Aja Ahora ¿Es necesario el desarrollo de la creatividad en el aula de clases? Por supuesto que es necesario Si no fomentáramos la creatividad en el aula de clases Lo único que tendríamos serían ideas genéricas Poco originales y repetitivas ¿Cómo se podría llevar a cabo incorporar esto en los procesos educativos? Siento que la mejor manera para llevar a cabo estos procesos En la educación Puede ser por medio del arte O por medio del juego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!